Bueno, se sigue con la distribución de agua potable de los carros tanques para Pueblo Joven, para abril de mayo. Ahí la gente viene a pedir el agua. Hoy es viernes 10 de junio de 2021. Para la torre y para la pasioneta de Pueblo Joven, Silo BTV, YouTube, Silo BTV, 10 de junio de 2021.